Vámonos a Ulozapa, mi pueblo lindo lugar de piedras Vámonos a disfrutar de sus tradiciones y mujeres bellas El agua de la sirena es un encanto para bañarse En las fiestas patronales y carnavales la gozaremos Vámonos a Ulozapa, al carnaval de mi pueblo Vámonos a Ulozapa, en sus fiestas patronales Vámonos a Ulozapa, a gozar con mi familia Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este carnaval campirano Un carnaval representado por músicos uloazapenses Ejecutando, tocando, cantando canciones que solo ellos saben hacer Bienvenidos los del municipio de Ulozapa Los amigos que nos visitan de las Peñitas, de la Guasalada, Comacarán, Yuhuaiquín De los alrededores de nuestro querido municipio Así como también las personas que nos visitan de los diferentes departamentos de nuestro país Y aquellos que nos honran con su presencia Que vienen desde el extranjero Bienvenidos y bienvenidas Ulozapa los recibe con un cariñoso Con un caluroso cariño Gracias por estar acá presentes con nosotros Desearles que esta noche disfrutemos Cantemos, bailemos Junto a estas tres chanchonas que van a estar deleitándonos con hermosas canciones Es un gusto realmente estar esta noche Celebrando el Carnaval Campirano Dentro del marco de la celebración De nuestras fiestas patronales 2017 En honor a la coronación de nuestra Inmaculada Concepción de María A disfrutar amigos y amigas A compartir sanamente A fortalecer esos lazos de amistad A continuar compartiendo y disfrutando Y apoyando cada uno de los eventos de los carnavales del jaripeo Que durante estos 14 días que faltan Se van a estar realizando en los diferentes cantones Caceríos, barrios y colonias De nuestro queridísimo municipio de Ulozapa A continuar con esta bonita celebración A disfrutar y a bailar todos Bienvenidos y muy buenas noches Señores, muy buenas noches Cada uno de ustedes Es un placer estar Ya por tercer año de cultivo Ya que ustedes son Lo mejor que hacen de este campirano Cada año La música campirana Es lo mejor Que hay Así que quiero dejarle Quiero hacerle un cordial saludo Al consejo municipal De la alcaldía municipal A la alcaldesa Doctora Marina Flores de Reyes Por tomarlos en cuenta Todos los años Para nosotros es un placer Y un orgullo Presentarlos en esta tarima Año con año No porque somos profesionales Nosotros no somos profesionales Tocamos lo que tenemos Así dejo la voz Con mi compañero Como segundo localista A Javier Adelante Estrejo ¿Qué dice Estrejo? Bueno Vamos ahorita A dar un espectáculo Gracias a este público Por estarnos apoyando Aquí a los corraleros Vamos a empezar pues Agradeciendo a este público presente También a la doctora Marina Flores Y a su consejo municipal pues Por hacer este Fiesta tan especial A este vamos a A darle inicio Como tú sabes Claro que sí Como dijo el compañero Miguel Esta noche vamos a poner La música Con el corazón Artista netamente Se volvió a chapa Y tengo el honor De presentarles Una sorpresa esta noche Como lo es la belleza De nuestro municipio de Los Zapa Los corraleros de Sollo Milpo Se presentan esta noche Con sus bellas Correógrafos Desde el Cantón Los Pilones Ya que adelante la recibimos Y como estamos de carnaval Los corraleros de Sollo Milpo Muchas gracias Vamos a empezar En carnaval El carnaval Deli Vámonos a disfrutar De gozar de los amores Vamos al carnaval El carnaval Deli Tierra Vámonos a disfrutar De gozar de los amores Vamos al carnaval, al carnaval de mi tierra Vamos a disfrutar y a gozar de los amores Vamos al carnaval, al carnaval de mi tierra Vamos a disfrutar y a gozar de los amores No voy a controlar y es lo que me está matando No voy a controlar y es lo que me va a matar No se ha querido ver, no se quita fuerte, no se quita aquí Y otra cosa comenta, no se quita всюologique Y que no se quita fuerte, no se quita fuerte Y ahora iré a la estima Lugia Lugia Lugia... Lugia... Gracias, gracias, gracias. Bueno, ahí estábamos poniéndole ritmo, pues, e invitándolos ahí nuevamente, pues, a los que quieran bailar, pues, pueden disfrutar con los corraleros de Toño Mimbo. Nosotros empezamos así, con esto que dice, con esta chunchaca, algo bueno, y dice, así, música maestro. Y yo toqué y llamé y nadie me respondió. Y yo toqué y llamé y nadie me respondió. Y yo toqué y llamé y llamé y llamé y llamé y llamé y llamé. Música 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 Ahí viene la coloreciada, bailando y suavecito Ahí viene la coloreciada, no se atraviese por favor Ahí viene la coloreciada, bailando y suavecito Ahí viene la coloreciada, no se atraviese por favor Mucho cuidado Puro sabor Puro movimiento 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 Ahí viene la coloreciada, bailando el suavecito Ahí viene la coloreciada, no atravieses por favor Ahí viene la coloreciada, bailando el suavecito Ahí viene la coloreciada, no atravieses por favor ¡Ey! 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 ¡Mácale sabor! ¡Ey! 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 ¡Chála! ¡Chála! ¡Ey! 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 Vente con una chica mucho más joven que yo, de carita muy bonita y de cuerpo encantador. Soy un hombre veterano, jubilado y con billetes, yo tengo 90 años y ella apenas tiene 20. Ayer hay una pizzería y pedimos pa' llevar. Seguimos poniéndole sabor, poniéndole ritmo. No, 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 no. ¡Póngale sabor! ¡Qué bárbaro! ¡Hey, hey! ¡Póngale! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bárbaro! Yo que se me dije que nunca me casaría, ahora ando buscando que me venga a padrinar. Yo que se me dije que nunca me casaría, ahora ando buscando que me venga a padrinar. Ya se me fue yo, la mujer de son, nada más que dice que ya va pero sin son. Ya se me fue yo, la mujer de son, nada más que dice que ya va pero sin son. ¡Que vaya la moda, la mujer de son! ¡Que báile, que báile, que báile, que báile! ¡Que báile, que báile, pero sin canto! ¡Hey! ¡Cuidado! ¡Huy, uy, 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 uy. ¡Hey, hey! Que baile, que baile, pero si cantó Que vaya la boda a la mujer en el show Que baile, que baile, que baile, si chón Que baile, que baile, pero si cantó Que baile, que baile, que baile, si cantó Que baile, que baile, que baile, si canto El disco, el disco que dice Me robaste del alma, tú Me robaste el amor, tú Y esa vez que te encuentres También me dejaste sin mi corazón Hoy, que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Salí entre tus labios Quemando mi piel No puedo enamorarme más Tú te abeñaste de mi voluntad Todo este tiempo, te guardo un deseo Quiero sentir otra vez En mi nada más A mi brazo me da miedo Este chalón me vuelvo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Y tú no regresas Me voy a morir Los leones de Oriente Fuerte los aplausos Maldi, Maldi Maldi Los pilones de Uruazapa Los pilones de Uruazapa Lleva a ustedes un show sin precedentes Con el dinamismo que los caracteriza Y el profesionalismo Indica la presentación Indica la presentación Que hará de este evento Lo inolvidable Con ustedes Jimmy Díaz y los leones de Oriente Jimmy Díaz y los leones de Oriente Que hará de este evento Muy buenas noches Uruazapa ¿Cómo está esa linda gente de Uruazapa? Claro que sí Saluditos especiales Queremos saludar de manera especial A la señora alcaldesa municipal A Berta Marina Flores Muchísimos éxitos En este 2017 Queremos saludar de manera especial A toda la linda gente También de todos los alrededores Todos los lugares cercanos a Uruazapa Claro que sí Vamos a ver Jimmy ¿Qué me dice? Ok, eso Hola, bueno Henry Henry Ok, muy buenas noches Uruazapa Placerarme compartir Con todos ustedes Contentísimo compartir Esta noche campirana Por supuesto Y seguimos Con el tremendo sabor Bumbiamero Campirano Esta linda noche Por supuesto Por supuesto Salud especial a todos los amigos Que están disfrutando De este Festival Campirano Omar Sigue, sigue, sigue Sigue el sabor Bueno, claro que sí Si arrancamos nosotros Así de la siguiente manera En este festival Campirano Acá no lo sabe En el marco De sujetos patronales Y esto dice Vamos a ver Jimmy De la siguiente manera Sigue el sabor Mira que rico Con los violentitos Ok, muy buenas noches Vamos a darle cabida A los éxitos campiranos Por supuesto Somos los del lenguaje Oriente Desde los vilones Uruazapa Con el tremendo sabor Cumbiamero Para que usted lo disfrute Esta noche Campirano Por supuesto Y lo vamos Como esto es Esto es Campirano Por supuesto ¿Qué dice? Bueno Queremos vengos disfrutar Y gozar Y bailar En esta noche ¿Eh? Y eso dice así Ay, el amor De mi vida Ayer Le dedico Esta canción Y sin equivocación Le canta su corazón Como prueba de ese amor Que donde quiera Que donde quiera Que donde quiera Hay que ser De donde quiera Porque mira mi canto Que nunca me voy a olvidar El dolor Yo te recibí en mi vida Con amor y placer Tú te fuiste de mi vida Jurándolo volver Yo te recibí en mi vida Con amor y placer Tú te fuiste de mi vida Jurándolo volver Fue tu juramento Que tú me hiciste de mi Pensando en ti Confiando Que tonto me creía Y yo no quiero que tú vuelvas Terminar el dolor Cada quien su camino En busca de otro amor Yo no quiero que tú vuelvas Terminar el dolor Cada quien su camino En busca de otro amor Y ahora sí paso Y ahora sí paso Por tu lado no me vas a conocer Y tal vez ya no te acuerdes tú Quien te enseñó a querer Y ahora sí paso Y ahora sí paso Por tu lado no me vas a conocer Y tal vez ya no te acuerdes tú Quien te enseñó a querer No te quiero, no te quiero Y no te quiero ver No te quiero, no te quiero, no te quiero ver No te quiero, no te quiero, no te quiero ver No te quiero, no te quiero, no te quiero ver No te quiero, no te quiero, no te quiero ver No te quiero, no te quiero, no te quiero ver Y adiós tristeza, con chimirillas y los leones de oriente Y ahora sí paso, y ahora sí paso a tu lado no me vas a conocer Y tal vez ya no te acuerdes tú, intenté no a querer Y ahora sí paso, y ahora sí paso a tu lado no me vas a conocer Y tal vez ya no te acuerdes tú, intenté no a querer No te quiero, no te quiero y no te quiero ver Ok, saluditos especiales también A la Policía Nacional Civil, que está prestando servicio, seguridad En este festival campeonato, saluditos especiales Ok, se llaman con la buena música, por supuesto Contentísima, compartí con todos ustedes, Ulazapa, por supuesto Debiste llegar a su fiesta contra de titulares 2017, por supuesto Bueno, claro que sí, saluditos especiales a la señora cadena municipal, se ha puesto a las pilas, ¿eh? Esperando que sigan disfrutando a los amigos de Ulazapa, ¿eh? Todos los alrededores, todos los lugares cercanos a Ulazapa Así que saluditos especiales también a todos los amigos de los hermanos de Jando, ¿verdad? Que se han dejado venir desde el norte Saluditos especiales a ellos, que tengan disfrutando, que disfruten mucho Sus piernas patronales Seguimos con más, Jimmy Bueno, por supuesto, saluditos especiales a los amigos que vienen desde Virginia Saluditos especiales a los amigos de Ulazapa, ¿verdad? Saluditos especiales a los amigos de Ulazapa, ¿verdad? Saluditos especiales a los amigos de Ulazapa, ¿verdad? Porque yo te quiero, porque yo te adoro Porque yo te quiero, porque yo te adoro Eres mi hermosura, eres mi ilusión Eres mi hermosura, eres mi ilusión Así Pasito para adelante y pasito para atrás Pasito para adelante y pasito para atrás Pasito para adelante y pasito para atrás Y que rico va a ser Oltimirías y los leones de oriente Por supuesto, saluditos especiales a los amigos de Ulazapa, ¿verdad? Porque yo te quiero, porque yo te amo Porque yo te quiero, porque yo te amo Eres mi hermosura, eres mi ilusión Eres mi hermosura, eres mi ilusión Bueno, todos los especiales, a todos los que ya empezaron a mover el bote Con el ritmo incansable de Jiménez Y los limones de Oriente Y a los nietos, a los nietos, a los nietos, a los nietos, a las ceñitas Y a los patalones, a los nietos, a las ceñitas Y a los nietos, a los nietos Ok, señoras y señores Queremos hacerles una preguntita por acá ¡Ya se cansaron! Desde la María se vemos el ingeniero Trejo Por ahí están, por supuesto, todos los amigos que están disfrutando Que ya empezaron a calentar los motores Por supuesto, a todos los cabidos los chavantes Por supuesto, campinando de la música Reina Nasa alpadoreña para todos ustedes Por supuesto Sigue sabor, sigue la música Sigue sabor, campinano Y en el tremendo sabor Seguimos con más Música 100% campinana Y esto dice así ¡Vamos a ver! Dame amor, gusto, dame amor Dame tu gusto de corazón Para que sientas tu animación Y así vos, quito, vivir mejor Y tu cariño es para mí Toda la vida seré feliz Junto a tu brazo, junto a tu amor Ya no hay tristeza, ya no hay dolor La caricia que me da Solo la puedo yo olvidar Porque cuando estoy solito Se me da el puro pesar Música 100% campinano Tremendo sabor, campinano Solo a tu lado viste a estar Y tu caricia poder sentir Y es que por eso me oyes contar Que cada mosca vuelvo a decir Dame amor, gusto, dame tu amor Dame tu gusto de corazón Para que sientas tu animación Y así vos, quito, vivir mejor La caricia que me da No la puedo yo olvidar Porque hoy solito Se me va en puro pesar Música 100% campinano Dame amor, gusto, dame tu amor Dame tu gusto de corazón Para que sientas tu animación Para que sientas tu animación Y así vos, quito, vivir mejor Y tu cariño es para mí Toda la vida seré feliz Junto a tu brazo, junto a tu amor Ya no hay tristeza, ya no hay dolor La caricia que me da No la puedo yo olvidar Porque cuando estoy solito Se me va en puro pesar Seguimos con más rimas Felicidades pues a las tarjetas Que ya se encuentran bailando A Huilón Ok señoras y señores Vamos a calentar motores En el festival campinano 2017 En el marco de las fiestas patronales Vamos a ir con más 100% música campinana Vamos a ver Hazle gozo Toma que ha visto, eh Bien Con el séptimo Toma Para mi linda gente Que uno lo hace ¡Ajá! No, búscame en tu cariño Un amor que no he tenido Un juguete que de niño Con el alma ambición Resultas como todas Con el amor a verte amado Se me escapa de las manos Tu rosa que es mi delirio Con tus sentimientos vivirías Llego te salva de pensar Que sería mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Pues sacaron la experiencia Te contestaba de pensar Te contestaba de pensar Que un amor no le da tanto Tienes minas y el rosal Y mi alma está llorando Un sentimiento chivirías Y los leones Y los leones Te oídense Cumbia, 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 cumbia Yo, búscame en tu cariño Un amor que no he tenido Cumbia, 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 cumbia Y no lo más, siempre Con el amor noising Con el amor que no he tenido Para que la goce, la señora alcaldesa Dejo que estaba de pensar, que sería mi penitencia Cuanto tiempo de llorar, pues sacaron la experiencia Dejo que estaba de pensar, que un amor dolerá tanto Tiene espíritas de losa, y mi alma está llorando Mira como la goza, el lindamente de Uruazepa Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Bueno, muchísimas gracias, estábamos con ese rincón Y te burlas de mí, si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar Para no saber de mí, que sepa que a tu hogar Y que hoy me emborrache por ti Y que rico se goza, en el festival campeonato En un Uruazepa Y te burlas de mí, si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar Para no saber de mí, que sepa que hay comer Y que hoy me emborrache por ti Un éxito más En mi vida Y los leones Y los muchachos también, ¿verdad? Con sufristo, saludos de pecer ahí A los corraleros, el doño mil Con sufristo, a todos Ok, mi linda gente, ¿cómo se sienten esta noche? Esto dice a Saúl Jampirano ¡Sincrata! ¡Vamos! ¡Sincrata! 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 Verás que me he cambiado Que estoy enamorado Tal vez, mismo aquí, ayer Quizás te comentaron Que solas me miraron Y ahora no tú quieres Y no me da vergüenza Y aún con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar ¿De qué manera yo olvido? ¿De qué manera yo entierro? Este cariño maldito Que ayer le atormenta A mi corazón De qué manera yo olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor ¡Sincrata! 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 ¿De qué manera yo olvido? ¿De qué manera yo entierro? Ese cariño maldito Y a diario atorbenza a mi corazón ¿De qué manera puedo dejarlo? Tremendo disabón con Jiminy Y los leones de Uribe ¡Buenos, buenos amigos! Seguimos con más, música siendo confinada En el marco de sus piezas patronales En este bello lugar de Ulazapa Claro que sí, seguimos con más Para que siga disfrutando el tremendo sabor de Jiminy Y los leones de Uribe ¡Claro que sí! Seguimos con más Nos presentamos con la buena música y esto dice ¡Somos, sí! ¡Claro que sí! Seguimos con más ¡Aquellas caricias! ¡Sus, sí! Seguimos con más ¡Aquellas caricias! 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 Comparto por paz, aquel inmenso amo, aquel inmenso amo. Que no se entienden juntos, tienen la misma tumba, porque por ahora se rumora que no se va a matar. Si Dios no permite, que el pecho no tiene la tierra, para que en el infinito no tenemos que arruinar. Que no se entienden juntos, en la misma tumba, y de estrellas vienen en el mismo amor. Que te comprende, aprende, para dar los besos, y que eternamente, la desbuente muerto, los dan nuestro amor. Que no se entienden juntos, en la misma tumba, porque por ahora se rumora que no se va a matar. Si Dios no permite, que el cielo y en la tierra, y allá en el infinito no tenemos que arruinar. Que no se entienden juntos, en la misma tumba, y de estrellas vienen en el mismo canto. Que no se entienden juntos, en la misma tumba, y de estrellas vienen en el mismo canto. La arena estaba en la parte, la gente loca de emoción, y en el mismo ya va a los cuatro rudos. Y no lo sé la visión, la arena está en la parte, la gente loca de emoción, en el mismo ya va a los cuatro rudos. Y no lo sé la visión, el santo, el cavernario, los temor y el judón. El santo, el cavernario, los temor y el judón. La gente con el pavo a gritar, se le ríe en la actividad, se le ríe en la actividad, se le ríe en la actividad, se le ríe en la actividad. La arena estaba en la parte, la gente loca de emoción, y en el mismo ya va a los cuatro rudos. Y no lo sé la visión, la arena estaba en la parte, la gente loca de emoción, y en el mismo ya va a los cuatro rudos. Y no lo sé la visión, el santo, el cavernario, los temor y el judón. La gente con el pavo a gritar, se le ríe en la actividad, se le ríe en la actividad. Como fue que le pasó, un carro de atropellos, por andar de enamorada, se encontré bien aplastada. La jovencita, mi perrita, era tan, tan, tan graciosita. Ella le hacía, ella le hacía, ella le hacía. ¡Ella le hacía! Díseme la encinita, díseme la encinita que se murió Ay mi perrita, era la más bonita, era la más bonita Era la más bonita y la encontré aplastadita Cómo fue que le pasó, un carro la atropelló Por andar enamorada, la encontré bien aplastada Cómo fue que le pasó, un carro la atropelló Por andar enamorada, la encontré bien aplastada Jovecita, mi perrita, era tan, tan, tan graciosita Jovecita, mi perrita, era tan, tan, tan graciosita Ella le hacía Jovecita, mi perrita, ella le hacía Era tan, tan, tan graciosita Jovecita, mi perrita Las peñitas, las casitas Por supuesto y los milones Las fe y que toquen el tablón para la familia Martínez Para todos Somos estímiles y chaviones Esperando que la pasen bonito con ustedes Somos grandes porque Esperando que la pasen grande Y saluditos especiales para la familia Sierra Sandoval Que nos visita desde Colonia Junida Es un saludo muy especial Hoy se nos cuentan los integrantes de Steven y su chanchona Y sigamos disfrutando de esta fiesta Porque esto se nos comienza con Maracana su bailadora Y nos vamos a la pista de baile Y esperando que Sean ustedes Nuestros patrocinadores especiales de esta noche Y sigue la fiesta con Maracana Este carnaval Maracana de Ulasapra Es para ustedes Saluditos especiales para Para todos los amigos Compañeros de música Que han estado internando en esta noche Con ustedes Para Toño Milpo Para Jimmy Y los leones de Oriente Gracias a todos Compartir con todos ellos Y somos Steven y su chanchona Y seguimos compartiendo por supuesto Y el sabor campirando Apenas con él se acompra Y como dice Vamos a ver como estamos allí Nuestro manager del grupo Steven y su chanchona Comienza a Steven Bueno para empezar Gracias a todos ustedes Buenas noches Gracias a todos los amigos Que han venido de Salas Unidos Saludos para empezar Para la alcaldesa En el trabajo de su chanchona municipal A toda la familia A todos los amigos Que han venido desde las casitas Las peñitas El tablón Los zapas Los pilones Las peñitas Todos los amigos Han venido Familia Marroquina Antes de empezar Con ese primer amigo Edgar Salgado Que le está saludando Su mamá María Quintanilla Con el amigo Héctor Enríquez A todos los amigos Que han venido pues Apoyarnos Saludos para empezar Saludos para empezar Saludos para el amigo También Saludos para el amigo Escalenta para que Desfrutando para la familia Que nunca pasa Demorio para todos ustedes Enfermera En su hora Para comenzar Enrique Claro que sí Sigue Enfermera Enfermera Toro de Blanco Siento que mi vida Se de enfermando Por un peso tuyo No sé qué hacer Enfermera Toro de Blanco Sabes que tú quieres Lo que yo quiero Siento que mi vida Se de enfermando Por un peso tuyo No sé qué hacer ¡Siento que mi vida Enfermera Enfermera ¡Siento que mi vida ¡Gracias! 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 Lo baila Molina, lo baila con María, y esperando Molina nos quedamos compadre, pero nosotros ya estamos bailando, con la estira, y su chamba funciona, y hasta acá. En todo el tablero vamos a compadre. Música Con ella me gusta vacilar, baila en mujer esta bella melodía, ritmo sabroso para no tener gozar, lo sabrosito lo bailo con María, con el beso de ella me gusta vacilar. Música Lo baila Molina, lo baila con María, así para gozar. Música Lo baila Molina, de verdad, lo baila con María, así para gozar. Música Lo baila Molina, lo baila con María, así para gozar. Lo baila Molina, lo baila con María, así para gozar. Música 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 para que la voces 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 para que la voces